Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches y que duermes de revés Sé que dicen que tienes 20 cuando tienes 23 Te conozco cuando ríes y tus gestos al amar Sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar Sé que odia la rutina un poco más que a la cocina Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto donde explotas a la mar Dime si él te conoce la mitad Dime si él